Me llamo Max Payne. Mi mujer y mi hija fueron asesinadas. Fue algo relacionado con la droga de diseño UV. Me trasladaron de la policía de Nueva York a la agencia antidroga y me infiltré para encontrar a sus asesinos. Me acerqué demasiado. Me incriminaron en un homicidio. Sin nada que perder, fui a por la mafia durante la peor tormenta invernal vista en el último siglo. Mi primera visita fue a Vini Goñiti, un habitual de los bajos fondos, aficionado a desahogar sus frustraciones con prostitutas menores de edad. Lo dejé desangrándose en un callejón después de conseguir lo que quería de él. Conocí a Mona Sachs en una discoteca gótica. El Rañarro era una asesina a sueldo. Estábamos tras la misma persona, el sádico marido de su hermana. Me sentí atraído hacia ella por un cúmulo de razones equivocadas. Hice un trato con Vladimir Lem. Ese ruso sabía cómo conseguir lo que le interesaba. Me ayudó a llegar hasta el jefe de la mafia que estaba buscando, pero me metí en camisa de once vara. El gobierno estaba implicado. Un tipo misterioso llamado Alfred Buden me reveló el nombre de mi verdadero enemigo. Nicole Horn. Buden y Horn eran miembros de una sociedad secreta. El círculo interior. Estaba detrás de Lou Bay y de todo lo demás. Cuando trabajaba para la fiscalía, mi mujer había descubierto por accidente papeles que incriminaban a Horn. Buden prometió ocuparse de los cargos que me imputaban si yo acababa con Horn. El comisario Jim Bravura de la policía neoyorquina estaba siguiendo el reguero de casquillos que yo iba dejando. Los disparos no me dejaron oír las sirenas, pero no ahogaron los sollozos de mi difunta esposa. Mona se alió conmigo en contra de Horn. La recompensa para ella fue una bala. Su cadáver desapareció tras las puertas de un ascensor. Yo maté a Horn. Me entregué a la policía. Tenía bastantes pruebas contra Buden para estar seguro de que cumpliría su promesa. Me mentía a mí mismo pensando que todo había acabado. Seguía vivo mientras mi familia estaba muerta. Pero no había acabado. Ya tengo el PC nuevo. Se viene, ¿no? Se viene por fin. Esto se verá en YouTube a modo de serie. Voy a grabarlo entero, el Max Payne 2. Lo dividiré en partes. Haré lo mismo que he hecho con el The Witcher 2 en YouTube. Que lo dividí en partes. ¡Juegazo! Se viene, ¿no? Habrá que jugarlo completo. En la dificultad más alta. Le he tenido que añadir el putísimo parche en español. Y he tenido que desbloquear las dificultades. Cambiando los archivos del juego. Pero bueno. Max Payne 2. Juegazo. Si hay que comentar algo del juego. Para mí es el peor Max Payne de los tres. Pero aún así es sobresaliente. La versión de Steam hay que aplicarle un parche de traducción al español. Que aquí no puedo enseñaroslo. Pero... Bueno, sí, lo estáis viendo en español. Pero quiero decir, no puedo enseñaros dónde descargarlo. Esta es la guía de Steam. Pero en YouTube pondré, como siempre, la captura de dónde lo podéis descargar. Y cómo instalarlo. Y todo el rollo. Aparte de eso. Normalmente Max Payne, cuando le das a... Bueno, el 2. Cuando le das a nueva partida. Solo tienes la opción de detective. Que es la dificultad normal. Es normal, difícil y muy difícil. Porque si no te lo tienes que pasar una. Y después otra. Y después otra. Y yo para poder jugar el ingreso cadáver. Que es muy difícil. Puedes modificar los archivos del juego. Así lo hago bastante más interesante. Aparte de eso. Un minuto en Nueva York. Esto es... Esto es pasarte los... Los pantallas de contrarreloj. Esto es jugar una especie de zona. Donde van respawneando enemigos. Y esto es pasarte un capítulo determinado. Nada más. Vamos a... Ingreso cadáver. Max Payne 2. Dios mío. He acabado siendo toda una damisela en apuros. Estaban todos muertos. El amor mata. La quería. Tenía elección. El pasado es un abismo insondable. Intentas huir de él. Pero cuanto más huyes, más grande se hace. Los bordes del precipicio te rozan los talones. Tu única opción es girarte y hacerle frente. Estamos en el lugar de los hechos. Repito, estamos aquí. Pero es como mirar dentro de la tumba de tu amor. Revisad la zona. No habráis fuego. O como besar el cañón de una pistola con una bala en su negro nido, lista para volarte la cabeza. Se nos va. Evita que va. Las puntinas de lazada. Es traumatismo craneal. Y solo Dios sabe que más. Está en shock. Ponedle dos intravenos. Has llevado a la UCI de inmediato. ¡No responde! Este tío tiene un pie en la tumba. Lo estamos haciendo. Al despertarme esa noche en el hospital, creí que las cosas no podrían empeorar. Abrí los ojos y todo recuperó la nitidez. Estaba muerta. Estaba herido. Mi crimen, lo que había hecho, era como un abismo a mi espalda. Tenía que alejarme tanto como me fuera posible. El mundo estaba sacado de quicio. Sufrí alucinaciones. Tenía que huir. Joder, 20 años de juego. Madre de Dios. 2003 salió este juego. Bueno, 2002-2003. Así que 20 añazos. Tiene Max Payne 2. Vamos a jugarlo. Me lo he pasado 3 millones de veces. Así que no debería costarme mucho pasarme esto. Aunque esta es la dificultad más alta. Es la dificultad más alta. Lo que se diferencia es que te quitan mucho, ¿vale? Y que solo tienes 4 guardados por partida. Tenía una laguna en mi memoria como un agujero de bala. ¿Dónde deberían estar las respuestas? Me voy a escarabar en lo más profundo de mi cabeza. Hola, Lucia. Estoy explicando lo de las dificultades. Esta es la dificultad en la máxima. Aquí tengo cada vez que guarde. Solo hay 4 guardados por capítulo. Y esto es una referencia. Lo que dice de... Es la residencia de los Payne. Esto es cuando Max Payne en el 1. Entra a su casa y coge el teléfono. Y dice, es la residencia de los Payne. Y dice, lo siento, no puedo ayudarle. La que... La tía que le llama por teléfono en el 1. Es Nicole Horn. Que es la mala malísima del 1. Pero bueno, esto es una referencia a eso. Yo el Max Payne 1 y el 2 ya los subí a YouTube. Y los borré. Pero solo resubí el 1. Con buena calidad, entre comillas. El primer juego que yo subí a YouTube. Fue el Max Payne 1 con una calidad de mierda. Y lo borré y lo subí en HD. Que es la serie que hay actualmente en el canal. Que aún así la serie de Max Payne 1 se ve como el puto orto. Pero bueno, el Max Payne 2 lo borré. Y me olvidé. Pasó el tiempo, me olvidé de resubirlo. Y hay algunas personas que han dicho. Oye, he visto la serie de Max Payne 1. Y no tiene la del 2. Así que lo he dicho. Pues me lo paso en directo. Hago una serie. La divido en YouTube, en episodio. Y ya hay Let's Play de Max Payne 2. En YouTube, ¿no? Pero bueno. PC nuevo. PC nuevo. PC nuevo. Así que... Hay que estrenarlo con un juego de hace 20 años. Pues de momento va bien. A ver, realmente... Joder, es que... Me sabe mal, ¿no? Como hablar de un PC nuevo. ¿Sabes? Porque, joder. A ver, al final es que es... Sí, a máxima que... Está al máximo. Está al máximo. Me sabe mal hablar del PC nuevo, tío. Por... Joder, porque al final he gastado el dinero de YouTube. Lo he puesto ahí, ¿no? Al final es todo el dinero que generé en YouTube. Bueno, ya lo comenté en el mejor momento, ¿no? Los 180 vavos que me dio YouTube. Pues... Todos han ido para el PC. Mira, esto... Otra referencia al Max Payne 1. Que es la historia. Aquí. Y es curioso porque aquí pone... Roses. Y el nombre de la hija de Max es Rose. Y es la primera vez que sale aquí. En el 1 no sale. Y aquí en el 2 sale ahí. Pero no se dice que es su nombre. ¿Te refieres a si he cambiado las pantallas? No, no. Lo que he cambiado ha sido lo que... Está dentro de la caja. Y ya está. O sea, las pantallas... Sigo teniendo mi pantalla de mierda 1080. Y la pantalla 1080 rota a la derecha. O sea, no te... No, no, no. No, no, no. Sigamos a ver. Sigo siendo pobre. Sigo siendo pobre. No os preocupéis. Sigo... Sigo siendo pobre. La rota. Sí, la rota para el chat. Efectivamente. Ahí en la de la derecha ahora mismo tengo el chat. Y el gestor de transmisión que es donde sale el chat y la brista preliminar de la transmisión. Básicamente. Estas son las referencias. Todas las series que salen aquí en el Max Payne 2 son todo referencias al Max Payne 1 en algún sentido. O a la historia de Max. Creía que me moría. Creo que estoy muerto. Payne. Tú no vas a ninguna parte. ¿Qué ha pasado? ¿Has sido tú? Tengo a los de Asuntos Internos pegados al culo. ¿Has sido tú? ¿La has matado tú? No, no puedo. Y una mierda. ¿Pero qué? Iban a por mí. Fue culpa mía. No puedes huir de tu pasado. Acabarás corriendo en círculo. Hasta que vuelvas a caer en el agujero del que tratas de escapar. Solo que el agujero será más profundo. Jogazo. Había intentado huir. Borrarlo todo. Winterson estaba muerta. Era un asesino. Una salida en falso. La cama del hospital no era el principio. No había marcha atrás. La decisión estaba tomada. No haría más que empeorar antes del final. El pasado es un rompecabezas, como un espejo roto. A medida que lo vas recomponiendo, te cortas y tu imagen no deja de cambiar. Y tú cambias también. Te puede destruir, volverte loco. Y te puede liberar. Verás las decisiones que no sabías que tomarías, como quedarte a hablar con un amigo en el trabajo hasta tarde. Bueno, sí, aquí en la dificultad, la última, sale el otro final. El más peindos tiene dos finales. Y el canónico acabó siendo el de la primera y la segunda dificultad. Pero bueno, de eso hablaré cuando lleguemos al final. Lo cuento. Quería que me hubieran castigado por lo que hice. Pero Buden había cumplido su palabra. Sus influencias me habían permitido salir de mi historia de violencia convertido en héroe. Qué ridículo. No le di las gracias. Dejé la agencia antidroja. Volví a donde había empezado, al cuerpo, la policía de Nueva York. Se oyen disparos en un almacén de la zona. Respondan. Yo me encargo, es mío. Diez cuatro. No era una llamada para un inspector de homicidios, pero conocía esa dirección. El almacen era de Vladimir Len. Estaba relacionado con el crimen organizado. Nos conocíamos desde hacía tiempo. Como hermanos atrapados en bandos contrarios de una guerra. Se viene, ¿no? A ver, yo creo que el más peinado me lo puedo pasar bastante rápido, la verdad. Si lo recuerdo bien y tal. Vamos a estar más tiempo en cinemáticas que en el gameplay, básicamente. Necesito refuerzos. Número desconocido de sospechosos armados en su interior. Puede haber rehenes. Diez cuatro, van refuerzos. Voy a entrar. Mira, ahora recarga. Y se queda flotando el cargador. Siempre se queda flotando, mira. El cargador se queda ahí flotando. Joder, qué recuerdo, loco. Dios, anda que no lo he jugado a veces esta basura. Que aquí en el Max Payne 2, pues, pusieron lo del bullet time. Ahora se regenera. En el 1 lo tienes que gestionar. Y aquí se regenera. Y el salto ni gasta, ¿sabes? Y te puedes mover durante el salto. Pero bueno, aquí está totalmente OP el bullet time. Se regenera matando y aparte en el tiempo también se regenera. Mira, todas las series son referencias al Max Payne 1. A ver, aquí había para coger algo por aquí. No, no te caigas. Fuck. De aquí salió Matrix. Es que... Uff. No, Matrix es el del 98, ¿no? Lo del 99. Y Max Payne 1 es del 2001 y este es del 2003. Aquí hay un Ingram. Pero sí, no. Max Payne fue el primer juego que usó el bullet time bien usado, ¿no? Policía de Nueva York. Eh, tranquilo, agente. Despacio. Solo estoy limpiando. No pasa nada, agente. Trabajo para... Ah, por cierto, que miro lo que me dijiste de... Algo sospechoso. Lo de los anuncios. Porque estoy viendo que se apro... Me pone aquí que se aproxima un anuncio. Me tocan los cojones. Los tengo que quitar, ¿eh? Realmente los quiero quitar, los anuncios. No me apetece tenerlos. Pero se puede poner para que los suscriptores también vean anuncios, ¿eh? Inspector. Es que no quiero dejar... Es que eso es lo que no me gusta. Lo de que no me gusta es que... Cuando te metes a un canal... Lo primero que salta en el canal es un anuncio, tío. Y es como loco. ¿Qué cojones, tío? Dígame por dónde se sube. Como quieras, McDonald's. ¡Es un poli... Fuera. Dios. Su tapadera era el servicio de limpieza. Juegazo, ¿no? Yo creo que los anuncios de Twitch solo voy a poner en cuando haga los descansos. Pondré anuncios largos, en plan... Yo qué sé. Creo que el máximo que se puede poner son tres minutos. Supongo que le daré al botón de meter tres minutos de anuncios cuando haga un descanso y ya está. Y no pondré más anuncios. ¿Para qué coño quiero yo que veáis anuncios en medio del stream? Sobre todo que te interrumpa, ¿sabes? Porque los anuncios de... Los anuncios de YouTube... No son tan... Bueno, a ver, no lo sé. Me da la sensación que no son tan intrusivos como los de Twitch. Es que Twitch te corta el directo y te manda a tomar por culo, ¿sabes? En plan, no, no, te comes el anuncio. Y en YouTube te puede salir la barrita esta abajo, que eso no te interrumpe nada. ¡Hostia! La habitación parecía un almacén de armas, pero la habían limpiado. Había un mensaje en el contestador. Has llamado a Anify. Ahora no puedo atenderte porque estoy fabricando unas cosas que matan, así que deja tu mensaje después de la señal. Tiene un mensaje nuevo. Ani, soy Black. ¿Quién fue rapistola para que te ocuparas de mí? Sería un sueño. Siento no haber podido ir como tenía previsto, pero me surgeo algo. No es nada importante, pero cuidado con los intrusos. Si te pasa raro, si surge algo, no tienes más que silbar. El problema es que salten los anuncios en cinemáticas y cosas del estilo. A mí, por ejemplo, eso me molestaría. O sea, sí que es verdad que puedes hablar con los subs y todo eso. Pero tener que darle a posponer, estar controlando de... Es que no quiero que me salten una cinemática, tal. Acaba siendo un coñazo, ¿sabes? Basta de chachara. ¡Mátala! Espera, los de la mafia nos atacaron. No tengo nada contra vosotros, chicos. Os habéis librado de ellos. Yo trabajo para Vladimir. Cielo, tú no trabajas para nadie. ¿Qué queréis? ¿Podemos...? ¡Alto, policía de Nueva York! ¡Mátala! ¡Por Dios, no! Como todas las malas experiencias de mi vida, todo empezó con la muerte de una mujer. No pude salvarla. No has podido salvarla porque no has hecho esto, macho. Si lo hubiera hecho... Dios, qué gusto hay parar en este juego. La verdad es que las balas no suenan potentes. Las balas no suenan... Suenan como... ¿Sabes? Suenan como perdigones. Las balas de todas las armas en este juego. Pero joder, es que el sistema de shooter que tiene es súper fluido, tío. Disparan muy bien. ¡Vamos, vamos! ¡Por fin! ¡Eh! ¿Mona? Max, tenemos que dejar de vernos así. ¿Mona? Pues no. Me cae bien Mona. Bueno, a ver. Mona en el 1 se supone que muere. Aquí aparece. Y aquí, pues en el final, se supone que muere. Pero en un final no muere. Y luego en Max Payne 3 la dan por muerta. Así que es un poco... Es un poco el cabo el suelto de la saga, ¿no? Si crees que no puede pasarte nada, te engañas. En todos los casos estás temporalmente muerto. Un rayo te puede reanimar. ¿Son clones? Bueno, en el 1 tiene una gemela. Que muere también. Habían llegado los refuerzos, pero los de la limpieza trataban de... Ahí va, tú. Es que está... Es que creo que está el tiempo goada, macho. Es que es... Es que es ridículo, loco. Está en la máxima dificultad, ¿eh? Así se comprueba. Que no te he dejado guardar más veces. Claro, no tienes que gestionarlo. Al final te regenera y ya está. Tampoco merece la pena explorar en este juego. Porque al final lo único que puedes conseguir son armas. No hay coleccionables. No hay nada. Estoy bien, mierda. Oye, estamos trabajando juntos. Te has vuelto descuidado, Payne. La has cagado. Es inaceptable que haya muerto la chica. Puedes hacerlo mejor. Me lo tomé como un caso más. Pero todo cambió cuando se abrieron las puertas del ascensor y vi a Mona. Anifin era una fabricante y vendedora de armas con licencia. La propiedad pertenecía a Vladimir Lem. Tres grupos. Uno, los que acabaron muertos con conexiones con el crimen organizado ruso. Se viene. Dos espectadores. Max Payne 2, ¿no? Juego hace 20 años. Para probar un PC nuevo. Y tres. Los payasos con los monos de la compañía de limpieza. Mencionaron un nombre, Kaufman. Esto es algo muy gordo y no ha hecho más que empezar. No me gusta un pelo. Y tanto, Payne. No hay por dónde cogerlo. Para ti, Winterson. Homicidio. Sebastian Gate. Va a salir en todos los telediarios. ¿El senador? Winterson era ideal, la esencia del cuerpo. Todo un modelo a seguir. Y bravura lo sabía. Por suerte hay un testigo ocular. Rondaba sobre mi hombro, susurrándome advertencias. No quería escuchar. Mona era sospechosa en el caso de Winterson. No les dije que la había visto. Quería hacerles perder tiempo. Quizá fuera porque ella seguía viva mientras los demás se me morían, pero su culpa se desvanecía. Inspectora Winterson, al teléfono. Pásamela. Es tu novio. La búsqueda de compañía de limpieza patena y Kaufman no dio resultado. Congenio criminal. Tengo que hablar con Vlad y oír su versión. Darle las balas noticias sobre Annie Finn. Vlad había comprado... Aquí contrataron actores reales para hacer todos los... Los modelados y tal. Y en el 1 eran todos desarrolladores de Remedy. Sam Lake, que es el guionista o el director de Remedy, es la cara de Max Payne. Aquí no, pero en el 1 sí. Sí, el presupuesto. Yo hubiese que hubiera seguido usando la cara de Sam Lake. Tenía que llegar hasta... No había tiempo para pedir refuerzos. Mi caso cobraba vida propia. Entré por la puerta de atrás. Los recuerdos de mi anterior visita al lugar acechaban en las sombras. Olor a moho bajo la nueva capa de pintura. Dios. Señoras y señores. Permítanme que les presente a Max Payne. El poli de Nueva York que ha acabado con el mayor número de vaciosos de la historia. Queridos invitados. Repónganse. Mira como salen volando los cuerpos. Bienvenida, pero ahora voy esquivando balas y escondiéndome bajo un mostrador. Vlad, alguien estaba hablando por una hora. Max, ya le has oído. Va a por ti. Hostia. Max, esos matones tienen la punterría en el culo. No te costará librarte de ellos. Esto está guay porque dependiendo de si este vive o muere, más adelante en una misión cambia un pelín la historia. Dependiendo de si este vive o muere, más tarde tienes que venir aquí otra vez. Y si este vive, es un sub-boss que hay aquí. Y si no vive, no hay nadie de boss. Hay randoms. Es que qué barbaridad, loco. Winterson habría encontrado la forma de resolver esto limpiamente. La lógica me decía que los refuerzos debían de estar en camino. Alguien habría oído los disparos. La lógica es tan mentirosa. Se ha quedado bugueado el sonido, tío. Ah, vale, ahora. ¿Mira? El sonido del cargador se había quedado bugueado. Ay, qué desastre de juego. Los de hace 20 años, eh. Madre mía. Eso cierran la puerta. Aquí se usa bastante menos el tirarse. Se usa bastante menos que en el 1. Dios, cómo se dispersan las balas, loco. ¿Qué coño? A ver si lo matan y luego puedo contar lo que pasa. Max, amigo. Por un momento fue hasta divertido. Pero mi pistola no tiene munición ilimitada. Si puedes, date prisa. Mira, otra vez. Si, son cargadores que se quedan como... Yo creo que son cargadores que se quedan como bugueados por la física y tal. Sí. Madre mía, no le dan ni una bala, coño, desde aquí. Hostia, pues no lo matan, eh. Eso no es bueno. Vlad no aguantaría mucho más. Si es que no era ya demasiado tarde. ¿Si lo matan? Lo puedo matar yo realmente, pero bueno. Mira, me sobra nada al G, si coge ahí, tú. No, 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 no. Más pinto. Juegazo. No es que suavicen la dificultad. Es que me da la sensación de que es mucho más fácil de jugar este. Pero no es por dificultad. Los enemigos te siguen quitando... Te quitan bien, eh. Y luego cuando tienen armas más tochas, pues... Más todavía, pero es que... Por cómo está hecho el juego. Hostia, que me matan. Lo he visto a este. Ala. Tío, tío, ¿dónde me... Es que no sé dónde me están ni parando, loco. Allá arriba, joder. Todavía me matan, eh. Cuanto antes hablo... Ala. Y a otro. Cuidado. No eres ruso. Muérete ya de una puta vez. No le pones ganas. Ja, ja, ja. Aguanta, Vlad. Max. Ya estoy ahí. No, no, Pain. No, joder, joder, joder. ¿Qué estáis esperando? Dad un rodeo y matadlo. Matad al poli. Mirra cómo te tiembla las manos. No le darías ni a un camión. Mal por culo. Nada. Al carajo. Sí, la voz del primero era bastante mejor. ¡Mierda, se ha quedado vivo este! Se ha quedado vivo el Mike, luego será un sub-boss, un pequeño boss. Si no, se piensa... Porque en un futuro capítulo entra aquí. Si está vivo este, saben que es Max. Dicen, es Max Payne, que viene a por el jefe y tal, no sé qué. Y si no está vivo, se piensan que es Mona. La que entra... Se viene, ¿no, Max Payne? Hay que jugar más rápido, tío, si no, no lo acabo hoy. Si no, no lo acabo hoy, si no juego un poco más rápido, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Un antiguo monstruo que abría los ojos súbitamente. Cerrar los ojos te lleva a la oscuridad de tu interior. Y a continuación, dirección desconocida. ¡Riugudos! Estamos bien. Hacía mucho tiempo que no dormía. Si lo hacía, no tenía más que pesadillas. Estaba atrapado en una pesadilla. Mi doble maligno se había llevado a mi novia. En una pesadilla, tus decisiones son equivocadas. Siguiendole, había ido a parar de algún modo a una versión retorcida de la realidad. La ciudad de Negra York. Me despertaba de noche temiendo que aquel día fuera un sueño jugar. Las pesadillas de este también están bien. Mi doble era John Mirra. Era la encarnación del diablo. Un ángel caído. La carne de los ángeles caídos. Era un asesino en serie. Me había incriminado por sus asesinatos. Me escondía en un motel de tres al cuarto. Una noche, me despertó un golpe en la puerta. Es que bien hecho está todo, joder. Mira, me hace gracia porque, ¿veis? Mira, esa foto. Esa foto, ahí sale el actor del uno y el del dos. Pero en el uno sale el Sam Lay, coño, con la cara de Max. Esto está guapo. Físicas. El videojuego. 2003, eh. Cuidado. O sea, 2002-2003. Cuidado con la física, eh. Max Payne 2. Mientras todo el mundo en Twitch juega al God of War de PC. Max Payne 2. Cuidado. Que me banean también. ¿No tenía que sonar el teléfono aquí? Es un secreto. No puedes decírselo a nadie. Será mejor que lo cojas. Max. No hay de qué preocuparse, carrilla. No me va a pasar nada. ¿Cuándo me ha pasado algo? Max está aquí. Ya le conoces. Me llamaré cuando se acabe. Te quiero. Tenemos que entrar. Payne está ahí. Saben que lo sabes. Tienes que huir. Max Payne. Suelta tus armas y sal con las manos en alto. Este es el último aviso. Ya puedes correr, Payne. Vamos a imparar. Abate. Disparada, matar. Es que huban las balas. Hola. Oh. Henlex. O Henlex. Estás acabado. Todo lo que digas será utilizado en tu contra. Todas las manos son iguales. Tienen la forma de estar cogiendo una pistola siempre, si os dais cuenta. La forma de C. Todas las manos tienen como el S de... ¿Veis? Del modelado de estar cogiendo una pistola toda. ¿Por qué no juegas God of War ahora que está en PC? Espérate, que te lo voy a explicar. Cuando volvamos al gameplay te lo explico. Espérate. Cuando te despiertas, el mundo está borroso. Lo que en sueños estaba claro no tiene sentido. Nada de rescates surrealistas... Voy a enseñarte. Voy a enseñarte, ¿vale? ¿Por qué no estoy jugando al God of War de PC? Aquí no hay nosotros. Alguien me despertó llamando a mi puerta. Me preguntaba cuándo aparecerías. Max. No he venido a matarte. ¿No me vas a pedir que entre? Estás en peligro. Los dos lo estamos. Han puesto precio a nuestras cabezas. Nada de los dos. Eres sospechosa de asesinato. Debería detenerte. Me ocultaba tras la placa. La realidad nunca es como crees que será. Me han encontrado. Ha sido un error. Espera, mona. ¡Mona, maldita sea! Como vi, no se fue. Y ahora me estaban disparando. Tenía que encontrarla. Averiguar qué estaba pasando. A ver. ¿Por qué no estoy jugando al God of War de PC? No pasa nada. Hacemos así. A ver, se va en mi escritorio. Pero bueno, da igual. ¡Oh! ¿Por qué no juegas al God of War de PC? ¿Ves esto? Aquí. Y después esto de aquí. ¿Ves? No es el mismo número, ¿verdad? Ese es el motivo por el que no estoy jugando al God of War de PC. ¡Continuamos! ¡Con más PainDop! Te he disparado, mona. Y hay más aquí. ¡Continuamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aquí pillo el fusil de francotirador. Aquí podemos escuchar las llamadas de Max. ¿Es aquí? Aquí no se trata mucho el tema del alcohol. En el 1, ni en el 1, ni en el 2. En el 3, sí. En el 3 se nota que Max bebe demasiado, pero en el 1 y en el 2 no se nota en absoluto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Es que eres algún pirato? Lo siento. Perdón. ¡Ja, ja, ja, ja! Tiro una granada y se la han comido a ellos. ¡Hala! Yo he jugado al 3, la Play 3. Más juegos de Remedy, todo. Bueno, a ver, todo. Claro, espérate. Yo he jugado al Alan Wake, al Max Payne 1, al 2 y juraría que ya está. Tienen uno más antiguo que el Max Payne 1, que es de coche. Y luego tienen el Control y el Quantum Break. El Quantum Break ni sé de qué va. Y el Control es un shooter en tercera persona también que juega con el tiempo o algo de eso. Pero tampoco lo he jugado. Mejora significativa sobre los apartamentos normales. El Alan Wake tiene una review en el canal. Bueno, un Impresiones. Pero que está ahí. ¡Mierda! Me quedo sin analgésico, eh. En un momento. Vale, esto había que bajar al sótano por la clave. Esa es la canción del Poets of the Fall. Policía. Necesito el código del séptimo piso. Claro, claro. Me lo sé, me lo sé. Un momento. Sí. Seis, seis, siete... O sea, en los créditos, ¿no? Late Goodbye, la canción esa. En Alan Wake también lo usaron. También lo usaron en el grupo para... Para una canción que se llama War, creo. Para el 1 no lo usaron. Y en Mass Pain 3 lo desarrolló Rockstar, así que... Una buena fisica. ¡Seis suscriptores en Twitch increíble! ¡No sé cómo tengo tanto! ¡Fuera! Debería cambiar a... A la Ingram y así la gasto. ¡Juegazo! En el Mass Pain 2... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Lo reviento en el suelo, ¿sabes? Como en el Mass Pain 3, que puede seguir disparándole mientras está el bulletin y se le ven los agujeros. Bueno, en el Mass Pain 3 que es una locura como se ve... El tema de los agujeros, los cuerpos y todo eso. Están tremendamente bien hechos. La explosión de mi apartamento había provocado un incendio, pero las llamas no podían quemar mi pasado. Solo agrandaban las sombras que me perseguían. Una señal a su paso. Tenía que bajar a la calle. Hostia, yo voy a una hora. ¿Cuánto duraba, tío? Yo creo que en cuatro me lo paso, ¿eh? Pero, joder. Estoy bastante... Voy yendo bastante lento, ¿eh? Me han tirado una granada, fuck. Me la como, ¿verdad? Me la como. ¡Ah, no me ha quitado vida! ¡Uf! Vaya potra. Aquí me dan munición del Kalashnikov. Pero me la voy a guardar para el final de la pantalla esta. Que me salen unos cuantos. De momento voy tirando con esta. Pero la Kalashnikov. En cuanto te la pone, ya el juego es mucho más fácil todavía. ¡Ah, no es este, tío! Este es el que te cubre, ¿verdad? Y ahora me falta la tía. Que está aquí, ¿no? ¡Se viene! A ver, me siguen, ¿no? Ya está. Es que si lo matan, macho, si matan a esos me quedo luego sin que me cubran. Vale, esto había que bajar aquí para parar el fuego. Aquí había algo. Una vez cortado el gas, el incendio de la tercera planta dejaba de ser un problema. ¡Tres espectadores! Max Payne 2. The Fall of Max Payne. Juego de hace 20 años. ¡Pff! Es que me quiero reservar la Kalashnikov. No quiero usarla todavía. Pero en cuanto la uses, acaba la fiesta. Eh... Vale, ¿ahora qué? Era subir al tercer piso para el fuego. Aquí. Aquí había un... Aquí había analgésicos. Y aquí se ponían los pavos estos para cubrirte. Ahí está. 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 Vale, una vez que esta guía va bastante mas sencillo. Nada, con la cara de Nikov es que el juego es... Nada. Los fusiles de asalto están muy rotos en este juego. En el 1 también, pero en el 1 una vez que descargas el cargador entero, se para el bullstein. Aquí es que todo seguido y lo carga super rápido. ¿Qué coño está pasando? Quería decir conmigo. Tenía mis dudas sobre los limpiadores que me espiaban y sobre Mona. Según Vladimir Lem, el capitán de la mafia, Vincent Goñiti, está detrás de los ataques. Parece ser que ha hecho un trato con alguien desconocido. Quizá los limpiadores, no lo sé, no me cuadra. Si es así, estoy en la lista de Goñiti. Casi mentía a bravura. Me repetía a mí mismo que tenía que averiguar la verdad antes de que pudieran fastidiar las pruebas. No era más que un pretexto. No podía dejar de pensar en Mona. Ya no podía seguir haciendo la vista gorda. Era más importante que el trabajo. Quería hablar conmigo, me dejó un número. Es arriesgado dejar tu número a la policía. Rastreé la llamada y verás que te estoy llamando desde Hong Kong. Winterson. Te daré mi dirección. Que no te siga nadie. Ah, es verdad, esto es lo del... Vale, vale. No hagas tonterías. La barraca de feria. Esta panteata es en moda. El fin de la serie supuso también el beso de la muerte de la atracción. Biolación. No hagas tonterías.